Como todos sabemos, algunos alimentos pueden causar caries y, sin embargo, otros pueden ayudar a combatir la acumulación de placa, y a tener los dientes y encías saludables. ¿Quieres saber cuáles son? Sigue leyendo caraguillando el ojo alimentos amigos frutas y verduras ricas en fibra, los alimentos que contienen fibra estimulan el flujo de saliva, que es una defensa natural contra las caries. ¿Quieres saber cuáles son? Leche, yogur natural y otros productos lácteos, son minerales importantes para la salud de sus dientes. Los dientes están constituidos mayormente de calcio, y si tu dieta no contiene la cantidad de calcio suficiente, corre el riesgo de desarrollar caries y otros problemas. Además el calcio de estos alimentos se mezcla con la placa y se adhiere a los dientes, de manera que los protege de los ácidos que causan caries, y ayuda a reconstruir el esmalte de los dientes, al instante. Guión goma de mascar sin azúcar, consumir goma de mascar sin azúcar luego de las comidas, y los refrigerios puede ayudar a eliminar los ácidos nocivos de los dientes para preservar el esmalte de los mismos. La goma de mascar sin azúcar contiene xilitol, el cual se ha demostrado que tiene cualidades de prevención de caries, puede incluso tener un beneficio adicional. Guión té verde y, té negro, el té contiene compuestos que interactúan con la placa y matan o inhiben las bacterias, evitando que se desarrollen o produzcan ácidos que atacan los dientes. Esto no solo ayuda a prevenir caries, sino que también reduce la inflamación, y las posibilidades de contraer enfermedades de las encías. Evita no tomarlo con azúcar. Guión agua con fluo duro, el agua potable con fluo duro, o cualquier producto que con agua con fluo duro, ayuda a tus dientes. Esto incluye jugos en polvo, siempre y cuando no contengan demasiada azúcar, y sopas deshidratadas. El agua potable embotellada puede no contener tanto fluo duro como el agua del grifo. Es aconsejable utilizar pasta dental con fluo duro. Alimentos enemigos dulces y golosinas con azúcar que permanecen en su boca, las golosinas que se pegan en los dientes dificultan que la saliva elimine el azúcar. Siempre que termines de comer golosinas, en cualquier comida o merienda, cepilla bien los dientes con pasta dental con fluo duro. Guión hidratos de carbono refinados con, almidón. Los almidones hechos de harina blanca son hidratos de carbono simples, y pueden permanecer en la boca y luego romperse en azúcares simples. Las bacterias se alimentan del azúcar, y producen ácidos que provocan las caries del diente. Por lo tanto intenta evitar las patatas fritas, el pan, las pastas y las galletas saladas. Guión refrescos carbonatados, tanto los, refrescos normales como los dietéticos contienen fósforo y carbonatación, que gastan el esmalte de los dientes. Muchas bebidas en egizantes y tés helados, y limonadas embotelladas también contienen altas cantidades de azúcar, y pueden contener ácidos que desgastan el esmalte de los, dientes. Guión jugo de frutas, si bien las frutas son una parte importante de una dieta saludable, el jugo de frutas puede producir problemas para los dientes. Las frutas enteras tienen fibra y son una fuente de azúcar, y a veces ácidos, menos concentrada. Además, los jugos a veces tienen azúcar agregada, lo que puede ser incluso más dañino para sus dientes. Guión limones, frutas cítricas y otros alimentos ácidos, está, bien consumir este tipo de alimentos, pero no los chupes ni los mantengas en la boca durante un periodo de tiempo prolongado. El jugo ácido de estos alimentos puede erosionar el esmalte de los dientes. Las frutas cítricas y los alimentos con tomate, pizza, sopa y salsa para pastas, entre otros, la miel y el vino, pueden ser dañinos si se consumen con mucha regularidad o si se mantienen en la boca durante demasiado tiempo. Como todos sabemos es fundamental llevar a cabo hábitos de higiene bucal profundas para lucir una boca sana en el futuro. Sonríe hoy, sonríe mañana.